www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta el Señor del Tiempo, AMOF Para el día de hoy, esperamos tiempo bueno en general, con leve aumento de temperatura, con humedad y nubosidad del aumento. El cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente nublado, esto último a partir de la tarde o noche. No se esperan precipitaciones, sí, el desarrollo de nieblas en la próxima madrugada. El viento estará soplando el sector noreste entre 10 y 20 km por hora y la máxima pronosticada para el día de hoy, alrededor de 15 grados. Las perspectivas para el día de mañana jueves anticipan tiempo húmedo, fresco, presencia de nieblas y de neblinas matinales, aumentos temporarios de nubosidad, momentos de cielo entre parcial y mayormente nublado y poco cambio en la temperatura. La máxima estimada para mañana entre 13 y 15 grados Celsius. Gracias.